Música Los chupetones, los más caros somos Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Música Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Música Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Va llegando las bandas al Distrito Federal Va llegando las bandas al Distrito Federal Los chupetones, los más caros son Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Por ahí vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla Vienen bailando las bandas de Puebla, de Puebla A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar A la fiesta de su líder, van a bailar, a bailar Baila, 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 negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Va llegando las bandas al Distrito Federal Va llegando las bandas al Distrito Federal Baila, 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 bail